Vamos a que vamos a regresar, seas tú a nuestro lado, Señor. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte. Por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. Muy buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en este programa Amanecer Intercediendo para reparar por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Intercedemos por nosotros, por nuestra conversión, por la conversión de nuestras familias y por la conversión del mundo entero, por nuestro país Colombia, para reparar por los pecados de nuestra patria, de nuestros gobernantes, y también por los pecados del mundo entero. Así es este programa, el Amanecer Intercediendo, porque desde las primeras horas de la madrugada nos encontramos acá para meditar la pasión del Señor. Vamos a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo para entregarle a Él todo aquello que nos aqueja, todo aquello que tenemos en el corazón, que no nos ha permitido iniciar un camino de conversión. Y por eso lo aprovechamos en este tiempo de cuaresma, para que el Señor nos dé esa gracia de dejarnos transformar por Él. Muy buenos días, queridos hermanos, gracias por amanecer intercediendo con cada uno de nosotros para pedir la gracia del Espíritu Santo. Vamos a escuchar la palabra de Dios, a ver qué nos dice el Señor Jesús a través del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 29 y siguiente. Después, Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Monte de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo, Oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas, oraba con estas palabras. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en goles de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los doce. Como se acercara a Jesús para darle un beso, Jesús dijo a Judas con un beso, traicionas al hijo del hombre. Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron, Maestro, sacamos la espada. Y uno de ellos hirió a un servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo, Basta ya. Y tocando la oreja del hombre, la sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a aprenderlo, a los jefes de los sacerdotes y de la policía del templo, y de los judíos, y les dijo, Tal vez buscan a un ladrón, y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo? Pero ahora reinan las tinieblas, y es la hora de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, este evangelio nos muestra cómo Jesús oraba en todo momento. Dice que salió y se fue a orar como era su costumbre. En esta mañana, sé que a muchos se les ha vuelto costumbre levantarse un viernes en la mañana a interceder a orar. A repetir palabras ante el Señor para pedir la voluntad del Señor y la paz que viene de Dios para nuestro país y para el mundo entero. También nos dice que Jesús reprendió a sus discípulos, a sus apóstoles, porque se quedaron dormidos y angustiados, ya que no oraban y podían caer en tentación. como también llegan a buscar a Jesús con palos, con la policía del templo, como si él fuera un ladrón. Y aclara, ¿por qué no me detuvieron cuando yo predicaba día a día en el templo? Ahora es la hora de las tinieblas y es la hora de ustedes, aclarando y poniendo en claro que la oscuridad, la hora de las tinieblas, es la hora del tentador, la hora de los que no se atreven a salir a la luz del día porque su pecado, porque su culpa los condena, aunque la gente no les condene, son condenados por la luz que pone al descubierto sus intenciones. Que hoy, Señor Jesús, limpies nuestro corazón, limpia nuestro ser para que esa palabra que es vida, que es luz, que es camino, nos guíe siempre a estar bajo la luz del amor de Cristo, para obrar las obras de Dios con la certeza de que estamos seguros y respaldados por el mismo Dios. Que cada día nos encontremos con su palabra y ella nos ilumine, ella nos fortalezca, ella nos guíe, ella nos enseñe cómo debemos caminar. hoy pedimos esa gracia para nosotros, los que estamos aquí reunidos a través de este canal virtual, como también para nuestras familias, para aquellos que pueden estar perturbados, que pueden estar en caminos diferentes a la gracia de Dios, diferentes al caminar en santidad. hoy alabamos y bendecimos al Señor por ustedes que están aquí unidos a nosotros intercediendo. Ahora, cuando tengamos ese encuentro con Jesús y ofrezcamos esa coronilla por la salvación de nuestra alma y la del mundo entero, queremos darle gracias al Señor porque nos ha dado este momento especial para encontrarnos con Él. Reinaldo, cuéntanos qué te ha dicho este pasaje, qué te dice la palabra. Dice que los discípulos estaban dormidos mientras que Jesús oraba. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, nos hemos quedado dormidos? Hemos permitido que nuestra conciencia esté adormecida por nuestro pecado, por nuestra miseria, por tantas cosas que embotan nuestro corazón. Permitimos que nuestra conciencia esté adormecida y con eso también le estamos causando dolor a Jesús. Con eso también le estamos causando dolor al misericordiosísimo corazón de Jesús. Pidámosle al Señor que no nos deje dormir, que nos ayude a permanecer vigilantes en el estado de nuestra alma para que podamos hacer las sobras de la luz, no las sobras de las tinieblas. Pidámosle al Señor que nos ayude a levantarnos, a levantarnos de nuestra miseria, que no lo traicionemos dándole besos o caricias, diciéndole que lo queremos, pero por otro lado lo estamos negando, por otro lado estamos haciendo las cosas que a Él no le agradan, por otro lado estamos murmurando de nuestros hermanos, por otro lado estamos teniendo una doble vida, por otro lado estamos cometiendo pecados graves que a Él no le agradan, que le causan dolor a su misericordioso corazón, por otro lado estamos cometiendo pecados de gula, sexo desenfrenado, tantos pecados que desagradan al Señor, que le dan dolor a su misericordiosísimo corazón, entonces pidámosle al Señor esa gracia de que sea Él quien vigile nuestra alma, que sea Él quien vigile el estado de nuestro ser interior, que sea Él el que lave las heridas de nuestro ser, para que nos permita entrar en oración en todo momento, pero que nuestra oración sea una oración de todo corazón, que no sea una oración a medias, como decía nuestro hermano Víctor, que no sea una oración repetitiva, ni con muchísimas palabras, que así sean poquitas palabras que le digamos al Señor, Él ya sabe lo que estamos necesitando, Él ya sabe que lo que queremos es que seamos sanados por sus benditas llagas, por sus llagas hemos sido sanados, por su pasión dolorosa, que desde el primer momento que le dijo al Padre, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él contaba siempre con la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él no hacía su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, por eso le decía al Padre, que se haga tu voluntad mía, lo decía teniendo ese pensamiento de su distinto carnal, porque ya estaba presintiendo los últimos momentos, ya Pedro lo había negado, otro le había dado un beso en la mejilla, otro le había cortado la oreja a uno de los policías que iban con los sumos sacerdotes, entonces estábamos haciendo las obras de la carne, pero nosotros Señor, queremos en este día, en esta madrugada, queremos pedirte la gracia de que no hagamos las obras de la carne, las obras que oscurecen nuestra alma, sino que hagamos las obras de la luz, porque tu Señor eres nuestra luz, con tu bendita palabra encontramos tu luz, ahí está plasmada la luz Señor, la luz del Santo Espíritu que viene de ti, está plasmada en tu bendita palabra, amado Señor, sé tú quien dispersa las tinieblas de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, para que no hagamos las obras que a ti te dan dolor, que a ti te hieren en tu corazón, sino que hagamos las obras de la luz, amado Señor, en esta mañana queremos reparar por esos pecados, por nuestros pecados, pecados, por los pecados de nuestras familias, por los pecados del mundo entero, queremos con Santa Faustina, en este momento de oración, pedir que podamos ser propiciadores, que podamos ser reparadores, por nuestro país, y por el mundo entero, vamos a tener la presencia de Jesús Eucaristía, para sumergir allí, contemplarle en esta madrugada, para que ustedes queridos hermanos, nos pongan sus intenciones ahí en el chat, y compartan este enlace con sus familiares, amigos, o conocidos, y en cualquier momento, estén viendo este video, escuchando la palabra de Dios, y estén también nutriéndose con la oración. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre, bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre, bendito, alabado y adorado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, para que sea el divino paráclito, que nos ayuda a que esta oración sea agradable a los ojos de Dios Padre, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, pósate en medio de nosotros, pósate en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser, para que sean dispersadas las tinieblas de nuestro corazón, para que aquellos hermanos que están acompañándose en esta oración de intercesión, también tengan su corazón disponible, y te puedan entregar todo aquello que aqueja sus corazones, que te entreguen también todo aquello que te están pidiendo, y las podamos traer al misericordiosísimo corazón de Jesús, todos aquellos enfermos, todos aquellos adictos a las drogas, todas las intenciones, Señor, tú las estarás recibiendo, por eso pedimos la intercesión del Inmaculado Corazón de María, para que sea ella quien las lleve a tu misericordiosísimo corazón, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, y ayúdanos para que esta oración sea para glorificar el santo nombre de Dios, ven Espíritu Santo, y ayúdanos para no caer en tentación, ven Espíritu Santo, e ilumínanos para que, ven Espíritu Santo, ilumínanos, y ayúdanos para mantener nuestro corazón despierto, nuestra mente despierta, para que podamos estar vigilantes en el estado de nuestra alma, y no volvamos a caer en los pecados que cometíamos antes, ven Espíritu Santo, llénanos de ti, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, danos fortaleza, ven Espíritu Santo, da firmeza a nuestro Espíritu, Espíritu Santo, ilumina nuestra conciencia para que podamos entregar todo al corazón misericordiosísimo Jesús, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ilumina al mundo entero, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ilumina al mundo entero. Vamos a sumergir pues en el misericordiosísimo corazón de Jesús todas aquellas intenciones que nos están poniendo en el chat en esta mañana, los que nos acompañan en este amanecer intercediendo, para reparar por nuestros pecados, para reparar por los pecados de Colombia y del mundo entero. Vamos a orar con Santa Faustina en este numeral 1747. Oh Dios que con una sola palabra habrías podido salvar miles de mundos, pero un suspiro de Jesús habría satisfecho tu justicia, pero tú, oh Jesús, te entregaste todo, por amor a nosotros, a tan asombrosa pasión únicamente por amor. La justicia de tu padre había sido espiada con un solo suspiro tuyo, y todos tus anunanamientos son exclusivamente actos de misericordia y de amor inconcebible. Tú, oh Señor, partiendo de esta tierra, deseaste quedarte con nosotros, y te dejaste a ti mismo en el sacramento del altar, y nos abrieste de par en par tu misericordia. No hay miseria que te pueda agotar. Llamaste a todos a esta fuente de amor, a este manantial de piedad divina. Aquí está el trono de tu misericordia. Aquí el remedio para nuestras enfermedades. Hacia ti, oh fuente viva de misericordia, corre las almas, unas como siervos sedientos de ti, de tu amor, otras para lavar la herida de sus pecados, otras todavía cansadas de la vida, para tomar fuerzas cuando estabas muriendo en la cruz. En aquel momento nos donaste la vida eterna. Al haber permitido abrir tu sacratísimo costado, nos abriste una inagotable fuente de tu misericordia. Nos ofreciste lo más valioso que tenías, es decir, la sangre y el agua de tu corazón. He aquí la omnipotencia de tu misericordia. De ella toda gracia fluye hacia nosotros. con una sola gotita de sangre hubiera bastado para salvar miles de mundos. Pero tú, Señor, decidiste entregarlo todo por amor a nosotros, por amor a la salvación de nuestras almas, y no solo de las nuestras, sino también de nuestras familias, de todos los pecadores del mundo entero. Porque por mucha miseria que haya en nuestro corazón, por mucha miseria que haya en un alma, por muchos pecados que hayan, así sea como la arena del mar, nos dices a través de Santa Faustina, es más grande tu amor y tu misericordia. Es más grande todo el amor que has tenido para con nosotros, Señor, al entregarte. Por eso, amado Señor, hoy queremos entregarte toda nuestra miseria para que tu Señor nos llenes con tu amor, con tu bondad y con tu misericordia. Sumergimos en tu misericordioso corazón, amado Señor, toda nuestra comunidad de la Casa de la Misericordia. Reparamos por nuestros pecados, por los pecados de toda nuestra comunidad. Aquellas veces que quizás no hemos, no hemos escuchado tu voz, no la hemos puesto en práctica, la hemos dejado pasar de lado, solamente la hemos escuchado y al momento se nos olvida. No hemos seguido tu santísima voluntad. Hemos sido desobedientes, amado Señor. Por eso queremos reparar por esos pecados. Queremos reparar por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Amado Señor, en tu misericordiosísimo corazón y en tus benditas llagas, en esta madrugada, queremos entregarte los enfermos, los enfermos del cuerpo, pero también los enfermos del alma, para que tu Señor, pases tu mano sanadora sobre ellos, pases una gotita de tu sangre preciosa y les des nuevamente la salud. con una sola gotita de tu sangre preciosa puedes revivirlos de nuevo, restaurarlos. Dale fortaleza, amado Señor. También intercedemos en esta mañana para que tú nos regales la bendición de la lluvia, para que por tu intercesión y la de nuestra madre, la Santísima Virgen María, que fue corredentora, nos regales la bendición de la lluvia. Clamamos a nuestro Padre Celestial para que derrame lluvia abundante en nuestros campos, para que vuelvan a florecer los cultivos, vuelvan a fresquear las plantas, también para que haya bebida para los pájaros, para las aves. Amado Padre Celestial, en esta mañana seguimos intercediendo por el mundo entero. Como ya nos lo recordaba nuestro hermano Reinaldo, pedimos la gracia de la lluvia para aquellos lugares donde está haciendo falta porque están sufriendo por el agua. Colocamos en tu presencia cada una de las intenciones que nos han expuesto en este chat, cada uno de los que hoy están conectados en este momento o más adelante con este momento de oración, con este momento de intercesión, amanecer intercediendo. Gracias amado Padre Celestial por permitirnos hoy elevar una oración ante ti, ante ti, oh Jesús sacramentado, que como dice Santa Faustina en su diario, te entregaste por por completo, oh amado Jesús, por cada uno de nosotros, por nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Haz en voluntad, te has entregado por cada uno de nosotros. Como cordero fiel, como cordero manso, has ido al matadero para ofrecerte en sacrificio, como único sacrificio al Padre Celestial. Sacrificio propicio a Dios, el sacrificio del cordero, del cordero que quita el pecado del mundo, Jesús, que te entregaste una vez y para siempre y cada vez que participamos de una Eucaristía, renovamos, conmemoramos, vivimos ese momento en el que te entregaste, Señor. Te entregaste por mí, por mi hermano, por el mundo entero, por la salvación de las almas. Hoy, impetrando la misericordia de Dios, ofrecemos al Padre este sacrificio propicio. A ese Jesús que está hoy en el Sagrario, ese que pasó por la cruz, ofrecemos esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como salvación, como propiciación por nuestra salva, por el perdón de nuestros pecados, como lo vivimos en la espiritualidad de la divina misericordia, espiritualidad que hemos recibido a través de nuestra hermana mayor, Santa Faustina, espiritualidad que conoció nuestro padre fundador, Juan Carlos Saucedo, espiritualidad que nos dan a conocer cada uno de nuestros hermanos. Esta devoción de la divina misericordia se ha convertido ya en un estilo de vida, en una forma de vida. Por eso hablamos de espiritualidad, de la divina misericordia. Vivir la misericordia divina en nuestro ser, en nuestro entorno, nuestro diario vivir. Gozar de la divina misericordia en cada uno de nosotros y decir con confianza esa palabra tan grande, tan llena de amor, Jesús en ti confío. Ese grito de victoria que les decimos cada día porque lo vivimos, porque sentimos que nuestra confianza está puesta en el Señor, que nuestra confianza es Jesús, Jesús divina misericordia. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divindad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa Por su dolorosa pasión. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia divina. Abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Oh, Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos y nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Queremos darte gracias, amado Señor, porque sabemos que ya has escuchado nuestros plegares en esta hora de la mañana. Queremos darte gracias, amado Señor, por esa entrega generosa que has tenido para con cada uno de nosotros. Queremos darte gracias, amado Señor, porque has venido para salvar nuestras vidas, para rescatarnos de la esclavitud, para que no sigamos más viviendo en esa esclavitud de Egipto. Es Egipto que significa el mundo. Amado Señor, tú has venido para liberarnos, para darnos nueva vida, para darnos la vida nueva en el espíritu. Y por eso queremos darte gracias, amado Señor, concédenos que, libres de la esclavitud, podamos hacer las obras que a ti te agradan, Señor, las obras del espíritu. Amado Señor, en esta mañana queremos darte gracias por todos aquellos hermanos que nos acompañan en el chat y que han puesto sus intenciones de oración. Te queremos dar gracias porque nos confían sus intenciones, Señor, y nosotros a través de esta oración la traemos a tu misericordiosísimo corazón. Y por eso queremos darte gracias, amado Señor. Te doy gracias, amado Señor, por la vida de mi hermano Víctor, por la vida de mi hermano Brian, que nos acompaña en el Máster Central de En Ti Confío TV. Y con la Santísima Virgen María te decimos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enantece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia y rea de su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, en esta hora nos despedimos de tu presencia eucarística, pero pidiéndote la gracia que nos permitas que estemos en comunión constante contigo en todo momento del día. Amado Señor, que nuestras ocupaciones diarias, nuestras labores, no nos impidan estar contigo, así será un momento en el día. Que no nos impidan clamar tu amor y tu misericordia. Nos despedimos de Jesús de la Eucaristía diciendo, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Y la Virgen concebida, sin pecado original. Y la Virgen concebida, sin pecado original. Con pureza de conciencia, previamente preparados, recibamos con frecuencia a Jesús sacramentado. También queremos darle gracias a nuestro hermano Brian Carreño, que nos ha acompañado en el máster central de En Ti Confío TV. Y a ustedes, queridos hermanos, les pedimos que compartan este enlace, que compartan este video con sus familiares, amigos, conocidos. Que le den me gusta con el dedito arriba, para que otros hermanos también estén nutriéndose de la oración, de la palabra de Dios. Y que también estén clamando la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Y nosotros, los misioneros de la Casa de la Misericordia, nos despedimos también haciéndoles una invitación. Que a las seis de la mañana nos compartan con nosotros nuestro camino diario de oración personal. En este mismo canal, En Ti Confío TV. A las tres de la tarde, la hora de la misericordia. Y a las ocho de la noche, el Santo Rosario. También los días sábados, tenemos la comunidad de intercesión por las familias. De las nueve a las once de la mañana. También ahí estaremos intercediendo por todas las familias. De Colombia y del mundo entero. Y nosotros, los misioneros de la Casa de la Misericordia, nos despedimos con nuestro grite de batalla, diciendo. Jesús, en ti confío. Listo. No, no. Jesús, en ti confío. En el mes pasado, hablábamos de honrar a nuestros padres, como nos dice la palabra. Para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Como nos dice Éxodo 20, 12. El Señor hoy nos dice a través de San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pues bien, hay padres que no se portaron como Dios hubiera querido que hubiera sido. Tal vez le faltó manifestarnos más el amor. Fueron poco expresivos en sus caricias y poco amorosos con sus palabras. De pronto, les faltó fortalecer nuestra autoestima. Nos resaltaban los defectos o nos creyeron incapaces de llegar a donde logramos llegar. Nos pudieron haber generado heridas que aún hoy nos cuesta mucho sanar. Increíble. Por eso, hoy le vamos a pedir al Señor que sane nuestro corazón de cualquier recuerdo doloroso o herida ocasionada por nuestro Padre, por habernos abandonado, por haber sido un hombre con vicios o por no habernos afirmado con su autoridad. Y vamos también a pedirle a la Virgencita que sea ella, ayudándonos a sanar las heridas que dejaron nuestras madres en nuestro corazón. Y a través del Santo Rosario que oraremos en familia, dejemos que el Señor restaure nuestra vida y restaure también nuestras familias. Nuestro propósito este mes será honrar a nuestros padres, perdonándolos por sus equivocaciones, hablando bien de ellos siempre, apoyándolos y proveyéndolos económicamente si lo necesitan. Vamos a hacer esta pregunta en familia, esta reflexión. ¿De qué manera Dios te está llamando a perdonar a tus padres? Te repito, ¿de qué manera Dios te está llamando a perdonar a tus padres? Quedémonos con esta pregunta para resolverla en familia. Jesús, en ti confío. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.